Desde Nueva York, con muchos sueños, con ganas de superación, con el aval de los artistas más reconocidos del género del underground. Con su talento y humildad, lo ha llevado a ser hoy, Maruchi. ¡Yes, sir! No hay dificultades, pero we are ready to get the ball rolling again. Yeah, DJs have sorted themselves out, and we are about to bring to the stage... From Puerto Rico, reggaeton artist. That's right. From Puerto Rico, reggaeton artist. Urban artist. Urban artist, Maruchi. Yeah, yeah. No, 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 no. All my beautiful people from Sandkiss, let me hear some noise. Ella me llama y me dice que tan sola que le llegue y le caiga que esta puerta para mí. Maruchi. Maruchi. Y aunque... Y ya me llama y me dice que tan sola que le llegue y le caiga que esta puerta para mí. Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Ella siempre me llama Para que yo le quite las ganas Y lo mejor de todo es que nunca me reclama Soy el que la prende en llamar Baby, tú lo sabes, te conozco bien Si quieres llegarle a tu punto G En todo lo que me pidas te voy a complacer Y cuando tú quieras lo volvemos a hacer, baby Y no me digas que no Te pones caliente cuando estamos solos Tu casa respite de todo lo que hacemos Qué rico se siente tocándonos, comiéndonos Y no me digas que no Te pones caliente cuando estamos solos Tu casa respite de todo lo que hacemos Qué rico se siente Siente Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Dice Baby, cuando quieras me puedes llamar Ya te tengo un ritmo en mi celular Para cuando conmigo tú quieras estar A donde tú quieras yo le voy a llegar, baby Y no me digas que no Te pones caliente cuando estamos solos Tu casa respite de todo lo que hacemos Qué rico se siente Tocándonos, comiéndonos Y no me digas que no Te pones caliente cuando estamos solos Tu casa respite de todo lo que hacemos Qué rico se siente Tocándonos, comiéndonos ¿Qué rico se siente? Ya me llama y me dice que está sola Que le llegue y le caiga que esta puerta va a mí Dice Y aunque demore al llegar por mí Ella va a esperar Es que como yo nadie la hace sentir Sentir Ella está sola Sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Ella está sola Sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Sentir 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 Ey Good night to everybody We are so sorry for the technical difficulties But Caribbean people are strong So we can wait and do a good show Right my people sentir Sentir So Ey Ey ¿Dónde está la gente de R? La gente de la República Dominicana Por la mano arriba Por la mano arriba Por el mundo Por la mano arriba Que se escuche este RD Que se escuche este RD Dice One Two Pásame la Juca Dice Ya está prendido Mere anda sin marido Viene Pásame la Juca Yo quiero saber si están activados de verdad Mi gente de RD, cantenla conmigo Capela A la one, a la two, a la tri Pásame la Juca Siga, siga Oye Eso es Eso es Vamos ya Oye, ¿dónde está la gente de Santiago? Del Cibao De la capital Dice Eso es Dice Es que la calle bota fuego 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 Es que la calle bota fuego 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 Es que la calle bota fuego Fuego Es que la calle bota fuego Y la gente rd Ya tú sabes que cantamos para la T Y al revés improvisamos como se llame Que cine de Puerto Rico Marruchis El chamaquito Bien a feguillo La gente bailando Tú sabes el corillo Tranquilillo Tranquilillo Para la pita Para la pita Para la pita Para la pita DJ Classic I want to know tonight Where are the single ladies Gracias, 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 gracias. I got to hear this nice. I know we don't have a lot of time because of the technical difficulties, but I want my people to have a good time. So, where are the single ladies at? Oye, Zumbara, DJ Classic, yes sir. Y si tú la debieras cuando estás encima, es una fiera. Para los demás es una niña inocente, pero conmigo es pequiresa. Es santa. Pero conmigo ella pecadora, quiere que se lo haga toda hora. Tan sólo es sexo, nada de cora... Es santa. Pero conmigo ella pecadora, Cuando yo la pongo sacaciona, tan solo el sexo va a decorar. Yo soy el hombre que a ella le apetece. Siempre me pide que de una yo la bese. Mucha la intensidad no le parece. Sí, como callao, pues como dos veces. Cuando está conmigo siempre hacemos un clic. Me pide que la marque con su propio listín. Lo hacemos en el cuarto, en el chatusi-tusi. Que te vuelves loca cuando te topo así. Ella es un ángel. Hasta las doce se convierte. En mi diabla me pide todas las poses. Nadie las conoce cuando siente el roce. Ella es una masoquista. Quiere que yo le pose. Yeah, es santa. Pero conmigo ella es pecadora. Quiere que se lo haga toda hora. Tan solo el sexo, nada de cora. Yeah, es santa. Pero conmigo ella se emociona. Cuando yo la toco se acasiona. Tan solo el sexo, nada de cora. Yeah, si la toco, se alborota. Ella pide que la arranque la ropa. Que la muerda en la boca. Eso le excita y la pone más loca. Conmigo no existe condiciones. Solo malas intenciones. Porque siempre está puesta pa' mí. Le gusta que sea malo, me confiesa. Lo bueno le da pereza. Prefiere que la trate así. Ella es un ángel. Hasta las doce. Se convierte en mi diablo. Me piden todas las poses. Nadie la conoce. Cuando siente el roce. Ella es una masoquista. Quiere que yo le pose. Yeah, yeah. Ella es calladita y nadie sabe lo que hace. Solo conmigo se complace. Cuando estamos en la cama hago lo que ella le place. Ella conmigo tiene clases. No es pantallera. Y si tú la vieras. Cuando está encima es todo de una fiera. Para los demás es una niña inocente. Pero conmigo Peggy reza. Es santa. Pero conmigo ya es pecadora. Quiere que se lo haga toda hora. Tan solo es sexo. Nada de cora. Yeah. Es santa. Pero conmigo ya se emociona. Cuando yo la toco se apasiona. Tan solo es sexo. Nada de cora. Todo eso es lo que significa. To the side. To the side. To the side. Eso es. To the side. Now people get low, 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 get low. To the side. 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 Rigo ahí se le está DJ Classy. Oye. Yo quiero oye a la gente alrededor. Una bulla. Eso es. Una bulla mi gente. Con la mano arriba viene. Qué rico. Qué rico se siente que la gente latina. It feels so good. For the Latin culture. We make noise everywhere we stand my people. Nosotros hacemos ríos donde queramos o nos paramos. Si yo sí, si yo sí. Eso es. Yo les voy a mostrar en este momento. I'm going to show you guys a different face of myself. We're going to sing this song. Tirao DJ Classic. Yes, sir. Thank you so much. ¡Gracias! 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 ¡Súpenlo para mí, que tú sabes que es porrita! ¡A mí me gusta cómo pone esa faldita! ¡Sansill! ¡Sansill! ¡Sansill le die el .. ¡Sansill! ¡Sansill! ¡Sansill. ¡Sansill sí! ¡Gracias! ¡Mamasita! ¡And then tonight, I want to make you mine! ¡Grrrrrrrrrrr! ¡I got what you want and you got what I like! ¡So if you're ready, I'm ready, maybe! ¡Mamasita! I gotd tell you that you're looking fine. And then tonight, I want to make you mine. Ay, ahí, girl. I know I got what you own and you got what I like. So if you... ¡Me, me, me, me! ¡Empeñense! ¡Mamacita, mamacita! Nobody like you, nobody tan bonita. Mamacita, mamacita. Nobody like you, nobody tan bonita. Mamacita, mamacita. I get close, I want to hold you. Hey! ¡Milliana! ¡Milliana! We're all the Caribbean sexy girls only. If you feel sexy, make some noise. Hey. Get it. Well, you know what? I want to get this spicy. I want to get this really nice tonight. Yo quiero que esto se prendan fuego a mi amor. I want three ladies, three ladies to come up the stage. Three ladies, show me how to twerk this, how you do it in the reggae mode. Three girls, three girls, three girls. This side, this side, over here. Over here. We got somebody, three girls. We got to make you shine. Here we have the girls. We got to make you shine. We're going to make you shine. Three women, three women that come here. Three women that represent. Oye, where are the women of the Republic of the Republic? Don't be afraid of Latinos. Three women, three women, three women. Three women. Three ladies, we want three ladies up on stage. Hey. 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 They coming up. Coming up. You guys are active. Are you active or are you active? You're active. We got one, we got one. We got one right here. This side. This side. Where are the rule boys who want to see girls twerking tonight? Hay dos o tres, hay dos o tres duros que les gustan ver el perreo, por ahí viene la primera, la primera, coming up, hey, where you from, ma, California, in the house, California, so, so, you Latina from what city, what place, Los Angeles, I mean, but you were born and raised, California, oh, she was born, oh, she's Mexican, Mexican people in the house, yes, sir, so, so, she ain't getting no competition, no competition on stage, ain't no Caribbean girl from St. Kitts about to twerk here making fun, we got one more, one more, you coming through, you coming through, come on, represent, represent, come through, represent, come on, represent, I say George, she coming, she coming, represent, San Kitts, of course, hey, San Kitts in the house, yes, sir, so, 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 okay, listen, this, esto es sencillo, esto es sencillo, this is really simple, one on this side, one on this side, oh, hey, let's do it better, you on this side, let her, let her, let her, let her first, let her first, okay, you want to let her first, because she's not from here, right, okay, that's good, you first, baby, you first, center of the stage, how many people want to see this girl twerking tonight? oh, so, 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 so Yo nunca me quedé atrás si yo nunca me quedó atrás mi querido, yo nunca me quedo atrás, diga, yo nunca me quedo más que todo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, même queda, me quedo, pae. Ay, make some noise for Callie, make some noise. I know she started off a little shy, ya know, it's the introduction you know what I mean? So, San Kitchen, La House, yes sir. Baby do with you think, do you think. Dale, sum en la clase. Dice... Oh my God. It's getting hot in here. So take off all your clothes. Oh, para, 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 para. Hold up, hold up. She is Latin. She is Latina. But I want to correct this. She is from R&D. She's from Dominican Republic. So, so, so. That means, that means I am in need of a Sand Kids lady to represent. That's it. Around. No Sand Kids lady. Come through, come through, come through. I want her, I want her on stage. I want you on stage. Come on. She's coming? Who's coming? Hey. Come through, come through, come through. Come on, come on. Come on, come on, come on, come on. There you go, there you go, there you go. Ah, the Sand Kids lady. So let's do one more, one more, mami. Her right now, just see. Mami, you gotta take, you gotta take care of this. She just took over, she just took control. All right? Come on. Dice. Conchina. Dice. Mi mujer me estaba llamando, pero yo... Dice. Dice. Me quiere. Okay, ye. Yeahh! ¡Párala ahí! ¡Ey! Another noise for Caddy. For Caddy in the house. For Caddy. Woo! Okay. Mami, it's all you. It's all you now. It's all you. Okay? R.D. en la casa, así que... Dale, mami, dale, dale, mami, dale, mami, dale, mami, dale. Y nos fuimos y hasta abajo. 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 que rompe, que rompe que rompe. tremendous sting! Que rompe 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 que rompe, que rompe. ¡Que rompe que rompe! ¡Una bulla para el acá! Con la mano de River, mi gente. Todo es. Vivo Clásico. Ay, señores, siempre la bonda. Yo quiero que cantes esta canción conmigo, los que lo sepan, los que sepan. Dice... Mi mujer me estaba llamando. Sigue, sigue, sigue. Dios mío, perdona. Más duro, más duro. Dice... Dice... Qué Trying Underkill Y de lao, de lao, de lao, de lao, de lao, de lao. Dice... Ve, 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 ve Oye, esta report es tan activo. Oye, esta se la saben, se la saben, se la saben. Pero quiero que la canten bien duro. Esto esta grabando. y la gente tiene que escucharla en el RD para que sepa. Vamos allá. Dice. Hace muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo, ni cuándo fue. Pero solo sé que yo le puse, como te lo hacía yo. A ti ella ves. Eso. Vamos allá. Y dice. Vida, te bote. Yo te bote porque te te fue. Te bote, banda y te bote. Teli Banda, mami. Teli Banda, mami. Bien, con ellos. Oye, es que eso es así. Gracias, párame la vista, gracias. Es que lo que no sirve, se bota. Lo que no sirve, porque hay otro y otra mejor, ¿sí o no? Oye, dice. Zumba, 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 fluimos. Vamos allá. Mucho perreo. ¿Cuándo le gustan el perreo? Bien pegadito en la pared, sudadito. Dice Clasic. Perreo, perreo, perreo. Si tú quieres, mamá, yo te doy. Perreo. Si te gusta, mamá, yo te doy. Perreo. Me estás buscando, se está levantando. Me estás más fe, pide, más le sigo dando. Y si tú quieres, mamá, yo te doy. Perreo. Si te gusta, mamá, yo te doy. Perreo. Me estás buscando, se está levantando. Perreo. Me sigue, mamá, le sigo dando. Ella me pide más, quiere más. Que yo le dé que la coja, para darle coco a la pared. Yo la miro al revés y la agarro como es. Ya la tengo que llenmear, es que le vamos a meter. Y con hoy, un bailoteo con él. Y con hoy. Un tomita a mi duro y no pararé. Y con hoy. Llegó la hora de irlo para el motel. Y con hoy. Y con hoy. Llegó la hora de irlo, dice. Y dale duro, mamá. Que lo que quiero es sacarte el sudor. Yo sé que estás sintiendo más. La misma gana de estar en acción. Dice. Y dale duro, mamá. Que lo que quiero es sacarte el sudor. Yo sé que estás sintiendo más. La misma gana de estar en acción. La misma gana de estar en acción. Si tú quieres mamá, yo te doy. Perreo. Si te gusta mamá, yo te doy. Perreo. Me estás cucando, se está levantando. Y mientras más me pide, más le sigo dando. Y si tú quieres mamá, yo le doy. Perreo. Si te gusta mamá, yo le doy. Perreo. Me estás cucando, se está levantando. Y mientras más me pide, más le sigo dando. Perreo. Dice. Esta cancioncita la pueden conseguir en YouTube. Junto a mi socio, Nicky Jam, mi hermano. Así que ya tú sabes. Yes, 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 sir. Oye. Queremos cambiar un poco la faceta. Ya que estamos un poco corto de tiempo, mi gente. Antes de yo seguir, antes de yo seguir. Dice. Ey, ey. Yo quiero que toda la gente latina, all these people, Caribbean people, we are all Caribbean. I want you guys to take out your cell phones. Your cell phones. We're going to let all the different islands to know que estamos pasando un buen rato. Mi gente, saquen los celulares al aire que yo voy a grabar también. Vamos a subir algo bien chévere. Eso es. Vamos arriba, mi gente. Con las manos arriba. Con los celulares arriba. Venga, vamos a grabar. Dice. Nos vamos ahorita ahora. Sí. Una bulla, mi gente. Una bulla, viene. Ey, we are here with all my people from Sandkiss make some noise. Viene, quiero abrazar. Oye, hermano. A mí importa algo pegadito. Dice. Celulares arriba. Celulares arriba. Celulares, everybody. Celulares. Celulares. De lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Corillo los celulares. Dice. A la dura. Dice. Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out. Dice, malo arriba, 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 malo arriba. Eso vale. Oye, ya tú sabes, mi gente, bien agradecido con la gente del festival latino, Sand Kids. Ya tú sabes, vamos a cerrar esta parte con algo bien especial para todos los latinos. ¿Cuánto les gusta la salsa? Fuimos DJ Classic. Yes, sir. Dice, no, 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 Maruchi. Ella me llama y me dice que está sola, que le llegue y le caiga, que está puesta pa' mí, pa' mí. Y aunque demore, al llegar por mí, ella va a esperar. Es que como yo, nadie la hace sentir, sentir. Ella está sola, sola, solita, y siempre me llama cuando me necesita. Ella está sola, sola, solita, y siempre me llama cuando me necesita. Ella está sola, solita, y siempre me llama, pa' que yo le quite las ganas. Y lo mejor de todo es que nunca me reclama, soy el que la prende en llama. Yeah, baby, tú no sabes, te conozco bien, sí que sé llegarle a tu punto G. So få aquí la prende en ella, si no te lo pecan. Y la más que yo me llama, pa' mí, pa' mí. Y cuando tú quieras, la más que yo le quiera, yo me llama cuando me lo quiera. Y no me digas que no, ya te pones cáliz cuando estamos solos. Tú canta, repétete todo lo que hacemos Qué rico se siente tocándonos Comiéndonos y no me digas que no Te pones caliente cuando estamos solos Tú canta, repétete todo lo que hacemos Qué rico se siente siempre Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Y cuando quiera me puede llamar Ya te tengo un ritmo en mi celular Pa' cuando conmigo tú quieras estar A donde tú quieras yo le voy a llegar, baby Y no me digas que no Te pones caliente cuando estamos solos Tú canta, repétete todo lo que hacemos Qué rico se siente tocándonos Comiéndonos y no me digas que no Te pones caliente cuando estamos solos Tú canta, repétete todo lo que hacemos Oh, qué rico se siente Me llama y me dice que está sola Que le llegue y le caiga Que está puesta pa' mí, pa' mí Y aunque devore al llegar por mí Ella va a esperar es que como ya nadie la hace sentir Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Ella está sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Y dice que mi gente es cariño Ella sí que está gozando Mientras la fina del santo Yo estoy improvisando Usted se discuye por los inconvenientes Pero lo que queremos hacer es gozar la vida Tranquilo Dice, la gente red de una bulla Oye, mi gente, muchas gracias Disculpe por los inconvenientes Tú me pones a cortar el show, pero Sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Con la mano con los amigos Con la mano con los amigos Sola, sola, solita Y siempre me llama cuando me necesita Yes, sir, gracias mi gente Yes, sir Marucci Personal, un loto about done Getting me confident All me have to listen for the new gun Anything test Give me one more time for Marucci Yeah, was that worth the wait?